Grupos de procesos. El ciclo de vida de un proyecto puede ser descompuesto en cinco diferentes grupos de procesos que permiten organizar un proyecto de comienzo a fin. A continuación, daremos una mirada general a cada uno de estos grupos de procesos, los cuales tienen interdependencias que les permite ayudar a gestionar el proyecto. El grupo de procesos de iniciación del proyecto obtiene autorización formal por parte del patrocinador y la gerencia de la organización. En la iniciación, el director de proyecto describe de manera general los objetivos que los principales interesados pretenden lograr. El grupo de procesos de planeación refina y define los objetivos del proyecto y se realiza la correspondiente planificación de los pasos necesarios para lograr los objetivos dentro del alcance del proyecto. Es en la planeación donde el presupuesto, los tiempos y el alcance son definidos en mayor detalle. El grupo de procesos de ejecución convierte el plan de gestión del proyecto en acción. Es necesariamente durante la ejecución donde la mayoría del presupuesto del proyecto es empleado en hacer realidad los entregables planeados. Durante el ciclo de vida del proyecto, se requiere controlar y monitorear que el proyecto cumpla con los tiempos y presupuestos planeados y que los entregables cumplan con los requerimientos de calidad especificados en la planificación del proyecto. En este grupo de procesos, también se gestionan las solicitudes de cambio y se actualiza el plan del proyecto para incorporar los posibles cambios al alcance en caso de ser aprobados. Este grupo de procesos es el responsable que la versión final de los entregables corresponda a las expectativas planteadas en el plan del proyecto. Al finalizar la elaboración de los entregables del proyecto, el grupo de procesos de cierre se utiliza para formalizar la entrega del proyecto y los correspondientes entregables del cliente, desembolsar los pagos pendientes a los contratistas y actualizar las cuentas del proyecto. Es en el cierre del proyecto cuando se obtiene la aceptación formal de los entregables comisionados por parte del cliente y se hace un cierre formal del proyecto.